Vuelven a llegar a mover en corto, pero van directo. Pelota al manchón de penal, el remate de cabeza. ¡Gol! ¡No! No va a festejar realmente este gol como nunca el brasileño. No, porque desde su llegada al equipo con Atlante no había marcado. Es el octavo torneo vistiendo la camiseta de este equipo y es el primer gol que hace con el equipo de Atlante. Y bueno, ¿qué mejor forma de una de las estrategias? Y Jiménez se mete al área. Jiménez el balón atrás, ahí está el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el Atlante apareció! ¡Christian! ¡El Hobbit Bermúdez en los linteros del área! Bonita la jugada. De izquierda al centro del potro que con una triangulación espectacular encontró solo de frente al arco a su figura, a su leyenda el Hobbit Bermúdez. De derecha la puso pegadita al poste. Imposible para Toño Torres. Ya lo gana. Sobre el final de la primera parte. ¡El Atlante 2 a 0, Chibi! Navarra y va con todo hacia el frente y esta puede ser interesante. El balón de Navarro viene al centro, está el tercero. ¡Gol! 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 lo está ganando, 3 a 0 gran jugada por la derecha el servicio extraordinario y el remate con el mundo de Boragrega para mandarlo a Perón al fondo 3 a 0 lo gana el Atlante Chibi así es, vendría por la camiseta número 9 y que como lo comentábamos es que se haga si, Omar Islas el servicio el remate de cabeza, se estaba pasando el gancito el remate que queda y se quita en la playera los 4, 5, 6 no se cuantos son aficionados del Atlético Morelia porque su equipo descuenta en Ciudad de los Deportes 3 a 1 estamos apareció el capitán Diego García a rematar la pelota de primera fuerte, potente el disparo imposible para el gancito que se equivoca en la jugada y García pone